días a Manuel Ibarra, pero me dicen por acá que anda tenido un poco de problemas con su conexión, entonces ahorita que se conecte ya que entre acá cuadro con nosotros, pero yo pues les voy a platicar un poco sobre lo que pasó, esto pues obviamente fue noticia esta semana, pero no la abordé porque quería yo que platicáramos estos tres temas con Manuel Ibarra, pero ahorita que se conecte, le damos la bienvenida. La Suprema Corte esta semana dio tres, pasaron tres cosas muy importantes. La primera fue que se discutió esta semana la criminalidad, la inconstitucionalidad del Código Penal Estatal del Estado de Coahuila. El Código de Coahuila criminalizaba el aborto desde la concepción y se acabó llevando hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte lo debatió en términos de se debe encarcelar a las mujeres o no. Aquí quisiera yo ser muy clara en qué es lo que se debatió en la Suprema Corte porque no se despenalizó, no se ha despenalizado el aborto. Lo que sucedió fue que la Suprema Corte, ocho ministros y ministras, dijeron que meter a la cárcel a una mujer por abortar era inconstitucional, eso es lo que sucedió. Esto no significa que sea legal y que en los estados donde no es legal, digamos que las secretarías de salud lo puedan otorgar, sino que si a ti te meten a la cárcel por abordar, tú puedes presentar un amparo al Poder Judicial del Estado y como ya hay este fallo de la Suprema Corte, eso sí, en cualquier estado, y la Suprema Corte va por encima de los poderes judiciales estatales, entonces ya no te pueden meter a la cárcel, te tienen que sacar de la cárcel. Esto nuevamente no significa que esté legalizado, pero sí se dio un paso hacia no meter a la cárcel. Yo siempre, siempre, siempre me gusta tocar este tema con muchísimo respeto y yo siempre digo varias cosas. La primera es que nadie quiere abortar, nadie, nadie quiere abortar. Esta es una situación que debe ser horrible para cualquier persona, para cualquier mujer que haya pasado por esto. No puedo ni imaginar lo que deba hacer, pero que nadie lo hace con ninguna emoción y mucho menos. Número dos, el hecho de que metan a la cárcel a una mujer o que esté criminalizado para que alguna mujer se vaya a la cárcel, no hace que baje el número de abortos. Es decir, la disyuntiva no es si se debe o no se debe tener el aborto legal en materia de salvar, de que haya más abortos o no. Es decir, cuando se despenaliza el aborto en algún lugar, en la Ciudad de México, por ejemplo, no hay más abortos. Es decir, que cuando no está, cuando está criminalizado el aborto, las mujeres de igual forma abortan, ¿no? Simplemente lo hacen en clínicas clandestinas que, pues, implican una, un riesgo a su salud. Le voy a dar la bienvenida a mi querido Manuel Ibarra para que ya podamos entrarle más al tema. Ya di la introducción de qué pasó en este tema, pero hay otros dos temas que se discutieron en la Suprema, que pasaron en el Poder Judicial, que ahorita vamos a entrarle. Pero, querido amigo y compañero, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Nos escuchas? No sé si nos escuchas, soy yo, o... Hola, hola. Como que se queda trabado, ¿verdad? Sí. Se me hace que está teniendo un poquito de problemas con su internet, pero bueno, ahorita que regrese, que entra cuadro directo. Pero bueno, yo nada más quería, acá me decían que no dice desinformara, pero no sé de qué dicen que desinformo. Este, acá, este, Ismael, platícame de qué dices que desinformo, porque lo único que estoy diciendo es que esto implica que haya una descriminalización del aborto, no una legalización, que es diferente. Entonces, nuevamente, en los estados donde no está legalizado el aborto, como por ejemplo, no sé, Guanajuato, los estados panistas en específico, en esos estados no, donde está penalizado el aborto, no, los institutos locales de salud y ni los federales no pueden ofrecer el servicio así nada más. Eso no lo pueden hacer. Simplemente, si tú abortas y alguien te acusa, ay, esta persona, esta mujer abortó, ya no te pueden meter a la cárcel por eso. Entonces, acá, por acá leí un comentario que dice, yo no estoy a favor del aborto, pero tampoco estoy a favor de que metan a las mujeres a la cárcel, ¿no? Yo creo que es el sentimiento de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Nadie estamos, yo creo que nadie estamos a favor del aborto, ¿no? Yo no conozco a nadie que esté a favor del aborto. Simplemente no creemos que se deba meter a las mujeres a la cárcel por esto, ¿no? Sobre todo que luego tenemos personajes como Felipe Calderón fuera, después de todas las fechorías que hicieron, ¿no? Y que estemos llenando las cárceles de mujeres por tomar estas decisiones es algo que no parece muy justo, ¿no? Y bueno, gracias Ismael, acá nos dice que ya se aclaró. Y bueno, otras dos cosas, ahorita vamos a entrar más al tema, si ya entra mi querido Manuel, pero también les quería informar, les quería platicar que la Suprema Corte, bueno, el ministro Saldívar, que yo considero al ministro Saldívar uno de los mejores funcionarios públicos que tenemos, a mí sinceramente me duele que ya se esté yendo, me duele que se le acabe su periodo porque es un grandísimo procurador de la justicia, ¿no? O sea, no procurador como el puesto de la fiscalía ahora, ¿no? Sino genuinamente es alguien que procura que la justicia impere por encima de las cosas, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven el argumento legal que da el ministro Saldívar sobre el aborto, él dice, y lo cito, y me parece una gran frase, él dice, en lo sustantivo, es decir, en la realidad, en lo sustantivo, la criminalización del aborto lo que significa es una criminalización a las mujeres pobres, y creo que esto es muy importante, porque aquí recordarle al amable público que nos ve, que las mujeres ricas ni dejan de abortar, ni se van a la cárcel, ni mucho menos se van a un aborto clandestino que pueda tener algún tipo de, no sé, problemas de salud, o que ponga en riesgo su salud. ¿Quiénes son las mujeres que acaban teniéndose que enfrentar a estas situaciones de cárcel o abortos inseguros o maternidades forzadas? Son las mujeres pobres. Y eso es lo que argumentó el ministro Saldívar. Él decía justamente esto, al final de cuentas, esto no es una ley, la criminalización no es una ley que afecte a todas las mujeres por igual. Esta ley solamente afecta a las mujeres pobres. Y eso no es algo que podamos nadie decir, es justicia. Entonces, pues, a mí, como les decía, me parece un grandísimo, grandísimo, grandísimo funcionario público, le tengo mucho respeto. Y este mismo personaje, Arturo Saldívar, dijo que en el Poder Judicial, a partir de ahora, se va a dar tres meses de licencias de paternidad. Tres meses de licencia de paternidad. Las mujeres en México tenemos tres meses de licencia de maternidad, pero los hombres solamente tienen cinco días. Antes de la cuarta transformación solo tenían uno. Se incrementó a cinco, pero cinco no es suficiente. Entonces, el ministro Saldívar dijo, nosotros vamos a poner el ejemplo en el Poder Judicial y vamos a dar tres meses de paternidad. Esto es positivo por miles de cosas, pero antes de que entremos a las cosas positivas, ya me dicen que ya está Manuel Ibarra por teléfono. Este, querido, ¿cómo estás? Y así ya nos metemos a platicar del tema.